Esta es la feria esperada por todas las personas que aman el vino o que quieren aprender de vinos, como Carlos, Expo Vinos, decimotercera edición, vamos a invitarlos a un recorrido y Carlos nos cuenta que expectativas tiene. Bueno yo quiero aprender de cómo son los vinos, cuáles si hay vinos importantes digamos de gran nivel o no y cómo son las catas. Claro, eso es lo que hay en vinos todo el tiempo, catas, degustaciones, incluso hay otros food trucks por allá afuera, por si alguien quiere venir a comer otras cosas distintas. Entonces, vámonos a pasear, vámonos a vernos. Nos encontramos en el viñedo. Claro Liliana, acá precisamente es donde se van a llevar a cabo las catas a ciegas como la que estamos viendo a nuestras espaldas. Esas catas precisamente permiten darle las medallas entre otras de oro y plata a las botellas que luego serán guía para los consumidores. También aquí en el viñedo van a ser unas catas por primera vez en Expo Vinos de aceite de oliva. Se va a distinguir en categorías de aceite virgen y extra virgen y eso va a ser una gran novedad porque uno ya más o menos ha visto catar vinos, pero no aceites de oliva. Después de todo este recorrido, ¿qué hemos hecho? ¿Dónde estamos ahora, Carlos? Bueno, Liliana, nos encontramos en un salón muy especial, como puede darse cuenta, que es la Cava de selección de Expo Vinos. Este es un lugar en donde tiene un acceso privilegiado al que hay que pagar un poco más de dinero, pero que le ofrece cierto nivel de vinos que ellos llaman de prestigio. Prestigio y gran prestigio porque aquí es para degustar por copa algunos vinos caros. Estos vinos por botella están a millón, millón quinientos, pero nosotros con una entrada de 120 mil podemos degustar ocho copas, que son, o pueden ser ocho copas de vinos caros, que sean los prestigios, o cuatro de gran prestigio, que son los de más alto valor. ¿Y por qué no buscamos a alguien que nos explique un poco de este tipo de vinos, las características, ¿le parece? Claro, vamos. Bueno, vamos. Mi nombre es Olga Herrera, soy sommelier de la Asociación Chilena de Sommelier y en este momento estoy trabajando en la Cava de selección de Expo Vinos. Esta Cava de selección es bien interesante, reúne dos conceptos bastante importantes, los vinos de prestigio y de gran prestigio. ¿Qué podemos encontrar en estos vinos? Pues obviamente todo el cuidado y la selección de las bodegas, de los viñedos, son vinos no masivos, son vinos obviamente que tienen el detalle minucioso del enólogo en el momento de la elaboración. Son botellas a veces únicas, exclusivas y obviamente pues a eso está asociado el precio. Algunos tips importantes en el momento de consumir vino o entrar en el proceso de degustación, es arrancar con algo muy sencillo. Primero aprender a sujetar la copa. Es algo básico pero es fundamental en el momento de poder conservar la temperatura de servicio del vino. Una copa normalmente está compuesta por tres partes, por cáliz, por tallo y por base y lo importante aquí es poderla sujetar o del tallo o de la base. Es indistinto sea hombre o mujer pero sujetarlo de lo más alejado posible que esté el líquido porque si la tomamos de acá pues lamentablemente lo que vamos a hacer es transmitirle el calor de nuestra mano y así cambiar un poco la temperatura de servicio. Aparte de eso tener una copa transparente y limpia y poder acercarla a nuestra nariz y poder identificar los aromas. Ahí hacemos una aspiración profunda, intensa y miramos todos los aromas que provienen del vino. Y por último la degustación. Importante aquí tomarnos el tiempo, el cuidado de manera detenida y suave para poder percibir todas las sensaciones que el vino nos deja en la boca. Como cuál es la acidez que es fundamental en cualquier tipo de vino. En los vinos tintos la astringencia, que es una sensación un poco más áspera que va a depender mucho de las variedades de uva que vayamos a consumir, algunos más suaves, otros más tánicos como un Cabernet Sauvignon. El cuerpo, el volumen y la persistencia. ¿Qué es eso? Como el final, o sea la sensación de sabor que nos queda en la boca. Esos son los tipsitos como más importantes y sobre todo la temperatura de servicio. Los vinos no se sirven todos a la misma temperatura. Los blancos procurar que estén fríos entre 10 y 12 grados. Los tintos de 16 a 18 y mucho más fríos, entre 6 a 8 grados, los vinos dulces y los vinos espumantes. Estos son algunos consejos para poder degustarlo de manera correcta. Liliana, me ha encantado la variedad de vinos, la variedad de países. Hay una variedad de vinos tintos, blancos, hay rosé, pero también hay espumosos. O sea, hay para todos los gustos. ¿A usted qué le ha gustado de este paseo? Pues yo lo que veo es la gente muy contenta. Hay mesas donde uno se puede sentar, donde puede compartir, nadie lo está echando, nada de eso. Y cuando no encuentran espacios se sientan tranquilamente en el piso porque es un ambiente muy, muy agradable. Y también el hecho de que uno puede oír, enterarse, no solamente disfrutar la comida, sino estar oyendo lo que están diciendo allá las casas, encontrar expertos a los que les pueden preguntar cosas. Sí, esto también es aprendizaje. Un plan recomendado, los invitamos.